Hola, bienvenidos al presente video tutorial. A continuación explicaré el procedimiento para poder personalizar nuestro perfil en la parte superior donde indica admin usuario y nos dirigimos a perfil. Por default, nuestro usuario se denomina admin usuario. Lo que vamos a realizar es, vamos a editar el perfil. El usuario no vamos a poder cambiar, pero si la contraseña. Y nos recomienda que la contraseña debería tener al menos 8 caracteres. De ellos, al menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una mayúscula, al menos un carácter que no sea ni una letra, ni un número. Que podemos utilizar, por ejemplo, símbolos como el michi, como el asterisco, como el menos o cualquier otro carácter. Cambiamos la contraseña en esta sección donde indica, haz clic para insertar. Si deseas visualizar tu contraseña, activas este ojito. Recuerda que esta contraseña, pues, será la que reemplace aquella contraseña que recibiste en el correo electrónico. Esto, en caso, consideres necesario. Yo voy a ingresar la contraseña correspondiente. Si podemos cambiar nuestro nombre y nuestro apellido. En este caso, voy a colocar mi nombre y mi apellido. Tu correo electrónico verificas si es la correcta. Puedes personalizar alguna información como ciudad o país. Puedes colocar una breve descripción acerca de tu perfil. Y podemos colocar una imagen de usuario. En este caso, voy a colocar una fotografía de perfil. No debe ser ni muy extenso ni muy pequeño. Y los formatos que te acepta son los formatos de imagen estándar, como el JPG, como el GIF, como el PNG, entre otros. Luego de ello, actualizamos nuestra información personal. Y ya tendremos nuestra fotografía de perfil, nuestro nombre personalizado. Y también, la próxima vez que trate de logro de arme, voy a tener que hacer con la contraseña modificada. Modificada.